Una gran feria preparada para todos los criptanenses. Así definía esta mañana el alcalde Antonio Lucas Torres los próximos actos festivos que se desarrollarán en el municipio del 23 al 28 de agosto y cuyos prolegomenos se vivirán ya intensamente desde este próximo fin de semana. El primer edil declaraba que, como en los últimos años, la programación será muy rica en actividades para todos los públicos, las cuales serán gratuitas en la mayoría de los casos, salvo en dos, que con precios simbólicos o con recaudación benéfica acercarán los actos a todo el mundo. Y es que, como manifestaba Lucas Torres, son unas ferias cercanas a todo el pueblo y configuradas gracias a la implicación de muchas asociaciones y colectivos. Hemos querido que sean unas ferias cercanas. Y esto lo dicen todos los alcalde. Son unas ferias cercanas, son unas ferias populares, son unas ferias del pueblo... No, no. Es que lo hemos conseguido. Hemos conseguido que realmente estas ferias puedan ser unas ferias muy cercanas porque hemos conseguido que participe prácticamente todo el pueblo. Y yo, por eso, hoy lo que quiero hacer es dar las gracias. Dar las gracias a todas y cada una de las asociaciones, Peñas de Carnaval, asociaciones musicales, a todos y cada uno de los grupos que se han implicado para que estas sean realmente unas fiestas populares. Desde este próximo sábado 10, 18 y hasta el 28 de agosto vamos a tener una gran participación. Va a haber actividades para todas las edades. A su vez, Lucas Torres significó que la actividad ferial de toda la legislatura se haya mantenido al mismo nivel, indicando que, pese a ser año preelectoral, no habían querido gastarse más de lo habitual para unas fiestas que en los últimos años se habían dado muestras de su calidad y de su carácter popular. Lo que hemos hecho en Campo de Criptana, y ahí está la hemeroteca, es mantener una actividad ferial lineal. Es decir, ha habido una gran calidad y cantidad de actos feriales a lo largo de esta legislatura, pero en este último año de legislatura, o en esta última feria de esta legislatura, no hemos querido gastar más, como otros ayuntamientos, no hemos querido echar la casa por la ventana, sino tener una buena feria que esté disponible al acceso de todos los bolsillos, pero sin endeudar el ayuntamiento. En cuanto a la programación, la concejal de festejo, Sana Medina hizo un desglose de las actividades destacando las que tienen que ver con la celebración de la fiesta Yeye. Según Medina, la intención del consistorio pasa por la consecución de la declaración de fiesta de interés regional de esta cita y de ahí que se intensifiquen los actos para darle mayor vistosidad. A la fiesta infantil iniciada el pasado año, se suman este año nuevas iniciativas. Tendremos una concentración de coches antiguos, un concurso también de fotografía que se inaugurará el mismo día 23 y que podrán disfrutar todos los cristianenses y todas las personas que nos visiten durante estos días en la Casa de Cultura y también contaremos con esa concentración de coches antiguos en la Plaza de Maz, como novedad un mercadillo Yeye que traerá ropa y complementos típicos de esa época y originales, también muy importante. Otra de las novedades de este año pasa por la celebración de la tradicional jornada de atracciones a mitad de precio antes del inicio oficial de la feria. A fin de acercar al vecindario a lo que van a ser las atracciones que compongan la oferta de este año y para que los feriantes también se beneficien de los primeros días, se ha planteado este inicio previo. El día 22, a partir de las 8 de la tarde, pues este año serán las atracciones a mitad de precio para que todas las familias ya vayan y vean cómo se está quedando el recinto ferial, conozcan las atracciones que han venido para estas ferias y puedan ya también disfrutar de ellas a mitad de precio. Este hecho también se ha realizado para también favorecer a los feriantes y que sigan apostando por Campo de Cristana para que sigan viniendo año tras año, ya que ellos son los que forman también lo que es la feria. La cultura y la música estarán presentes con la celebración de los conciertos de feria de la Filarmónica Beethoven los días 24, 25 y 27 a las 9 de la noche en la Plaza Mayor, con la actuación del cuarteto de pop lírico In Vivo. A su vez, el domingo 26 de agosto a las 9 en La Verbena será la fiesta de la poesía con entrega de premios pictóricos y literarios Pastora Marcela y Valentina Arteaga, la colaboración como mantenedora del acto de la actriz Charo López y la actuación de la soprano principal del Teatro Real de Madrid, Ana Lucrecia García. A ellos se suman las actuaciones de las orquestas todos los días en el Auditorio de Verano y los grandes conciertos de Seguridad Social el viernes 24 y de Pastora Soler el sábado 25. Medina sumó a esto las actividades para niños y jóvenes que a lo largo de todas las jornadas se llevarán a cabo por la mañana y por la tarde, destacando la incorporación de los bailes de la juventud todos los días de 5 a 9 de la noche. Todas las mañanas habrá alguna actuación o alguna actividad dedicada a los más pequeños. Además, seguimos por la puesta de la ludoteca para hacer una conciliación familiar, mientras que los padres disfrutan también que los pequeños estén atendidos. Un servicio totalmente gratuito que se realizará en la plaza del Conde las Cabezuelas y como novedad este año queremos apostar también por nuestros jóvenes, los jóvenes que queremos que disfruten, que se queden en Campo de Criptana y que vivan estas ferias. Entonces, además del Baile del Bermud, de 1 a 5, pues se realizará el Baile de la Juventud de 5 a 9 en el recinto ferial. Igualmente, actividades para los criptanenses ausentes en la jornada del domingo 26 de agosto, los tradicionales actos de arada, tiro de azadón o habilidad con tractor y remolque en la jornada del sábado 25, dedicada a los agricultores, así como la cata organizada por Bodega Símbolo en Escuela de Catadores, serán otros de los reclamos de la programación. Unos actos donde el deporte también tiene cabida con la celebración de las tradicionales citas de fútbol con el Villa de los Molinos o el Trofeo de Veteranos, los campeonatos de tenis, de ajedrez, petanca o caliche, de tenis de mesa o futbolín y la incorporación de una exhibición de patinaje para el martes 28 de agosto. Se va a hacer una exhibición que también creo que va a ser muy vistosa para que tanto los niños de aquí de Campo de Criptana que pertenezcan al club como aquellos que tengan sus patines y quieran colaborar y quieran participar, pues aquí a las 11 de la mañana en la plaza también tendremos una pequeña exhibición y un pequeño recorrido para algo también muy vistoso como es el patinaje. En definitiva, una feria muy variada y de la que ya se está haciendo la oportuna promoción gracias al reparto del programa de fiestas que tenía lugar el pasado sábado y del cual se han entregado 4.000 ejemplares. A su vez, el Ayuntamiento acerca dicha programación a los barrios con la instalación de cubos informativos no solo en la Plaza Mayor y en el Pósito, sino este año en la Plaza del Calvario y en el Parque Municipal.